DINAMITA 2, 1 Yo lo hago con cualquiera Un frico en la maquina botellera Te lo digo a mi manera Primer Jordan que yo veo acostado en mi vida entera No son 4, 4, 4 No me toca a mi bueno Es una gracia que es una realidad Que eso fue para ayudarte porque lo compre en la boutique de tu mamá La casa fue el lunático Tú me dice botellero, te repito lo mismo Tú pareces un mecánico Y ella te dijo que el barco tú no tenia que bajar Porque entrate a cambiarte y te aplastaste a cagar Dime, ella es indecencia Dice, dice, mire esta el barco es una realidad Yo entro para el baño mi gente y yo lo tenia que bajar Y me dice la doña, deje el coro No me baje el baño porque Dinamita esta dentro del inodoro Botella, donde el bail siempre deja la huella Porque yo nunca pierdo el equilibrio Cuando me atacan al profeta en vez de sangre me bota vidrio joe Bueno, bueno, tiro una querella Le respondí lo del inodoro, estoy tirando botella Te digo una cosa, yo prosigo Cuando me tiran de botella es que rapeando No pueden conmigo Te traigo un ñuñun Él me dio una respuesta, una respuesta super común Si yo hablo de inodoro, quien es que no va a hablar de eso Es como que yo diga pan que tú dices que se pone el queso Bueno, bueno, pero tú no tienes un doñero merún Asqueroso, tú estás hablando de común Hablo de común sin palomería Bueno, que común, que Dinamita nunca hay de una peluquería Dinamita nunca hay de una peluquería Y tú común, mamarín, vive todos los días Pero tranquilo que yo te hago tu avería Loco, no me mire así Que no te rías, pero tú eres un hino por duro Yo me muevo un bing bing y tú estás quillao mierda Yo no tengo uno Por eso a ti no te lo puedo mamar, demasiada capacidad Tú no aguantas mi agresividad Llegó el rapero, que a ti te abimba Yo no tengo un bing bing, que diablos es esto que me guinda A tu mamá yo le di a Intaringa Y ella dijo, Dinamita, que rico tu singa Que rico tu singa, pero una vaina bacana Mi mamá hizo contigo con eso Entonces ella leviana, que lo que te guinda Una vaina barrabasada, lo que te guinda es tu popola Que está de bimbada Entonces yo te digo cuando, tu mamá es leviana Y todos los días estamos tortillando Por los dos agujeros Y yo le doy lengua a ella Para ser sincero, tú no te sostienes Te tuviste que poner una popola Porque pene tú no tienes Así que date manso la vereda A tu cirujano, dale el número para que se operen Ve a hacer peda Ve a hacer peda, te lo digo Yo no tengo pene porque tu pene anda contigo Tú siempre lo tienes ahí en tu caja fuerte Y dices que te lo vas a llevar Y se dice el día de tu muerte Yo no voy a poner Porque improvisando más que tu manito Yo tengo nivel Esta vaina yo lo voy a hacer Con el pene que yo ando es Penelope Así se llama tu mujer Yo singando con Penelope Y tú singando con Dioli El tequillao Y anda fuertemente al mago Fuertemente al mago Yo desacatado Penelope nadie la conoce Por lo menos Dioli está pegado Dime ¿Quién tiene más fama? Bueno, Dioli A mí no me amo Ay, Dioli no te ama Y yo te soy sincero Diablo, el famoso, este rastrero Él prefiere singar con un altito apegado Y no desacatarse con una mujer Que no haya sonado Bueno, que no haya sonado Pero yo soy desacatado Yo no se lo meto a esa mujer Porque tiene síndrome de Down Espérate con Pai Soy inteligente Una pregunta Tú no tienes arete O tus aretes son transparentes Yo no tengo arete O ni aretes son transparentes Transparentes Igual que tu cerebro Y que tu mente Tú no tienes ni la mona Canal de la mona Yo fuera tú y déjala Dice, dice, dice Bueno, bueno, espera Que tú no tienes conciencia Tú estás diciendo Que si yo crees Que no tengo inteligencia Te digo una cosa Yo me alegro Yo soy tan inteligente Que ni al de ahí se entiende mi cerebro Al de ahí se entiende mi cerebro Al de ahí se entiende tu cerebro Porque tú tienes cucarachas peleando con perros Yo estoy como confundido Este tiene un cerebro Un pollo mal renacido Un pollo mal renacido Yo tengo talento Improvisando Porque en esto me concentro Yo estoy tan sicario En el conocimiento Que mi cerebro contigo Lo estoy usando solamente en 1% Solamente En 1% Y ese 1% está durmiendo en un asiento Porque para serte sincero Yo no lo siento Pues pito Venme con otra Dime otro cuento Otro cuento Pero en esto yo soy duro Mi pele está durmiendo Pero en el asiento de tu culo Así que está temando Yo soy único Y como tú eres el chofer En tu culo me cobraste en carro público Hace tres horas Que yo me salí de la rima sexual Y este es un manicón Que tiene que mencionar genitales Si tú quieres que te hagamos genitales Ponte en cuatro Dice, dice Vamos a dar Pero tú no te pareces Lo que pasa hablo de genitales Porque tú te lo mereces Te digo una cosa Algo que no te favorece Lo menciono mucho Porque de esa vaina tú careces Yo carezco de eso Pero para que me conozcas Lo que me merezco es Tener estos dos granos en tu boca Si a nivel de A la palabra no vamos A ti te dicen El rey de los granos Mirenlo ahí compay Yo tengo el poder Se está viendo la definición mi gente Porque tengo más nivel Se ve que un rapero Futrado Por eso está de participante Y hoy yo vine de jurado Uuuu 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 Porque ha perdido en toda la batalla Que ha participado De tanto que ha luchado De tanto que le han dado De tanto que le han dado Dice, dice, dice Eliminado Pero en eso tú me odias Así perdiendo en la batalla Entiendes Está futrado tu novia Te digo una cosa Que me agobia Así perdiendo en el freestyle En septiembre Yo me voy pa' Colombia Uuuu Con honores Tú te retiras Como el rey de los perdedores Date quieto Y mira como lo dijeron Tú está en el salón de la fama Lo que más perdí Dice, dice Bueno, bueno, pero yo me siento cool Yo perdí hospida Recuerdate que pronto viene la Red Bull Incluso a ti te dicen dinamita Tú no estás preocupado por eso Porque yo creo que este año Tú no calificas Yo no califico Y lo que yo significo No calificas tú Mongolo Tú eres chiquito Pero date manso Pa' que lo hacemos Deja que venga Pa' que nos engoletemos Bueno, pa' que nos engoletemos Dice, pa' que venga Se ve que el talento, mi hermano Tú no lo sostengas Apuesto que si yo me siento cool Si mando un video este año Yo califico en la Red Bull Y esa vaina que me importa a mí Dime tú a mí Que me importa esa vaina Que tú califiques Dile a Jay Free Porque de verdad que este tipo Yo no me entiendo Ah, pues entonces ahora los jurados Se están vendiendo Bueno, que se están vendiendo Pero tú eres un cuastra El que se vendió Fue el doctor Nastra Ese es, es verdad, compay El salmo Lo que me quilla que siempre ponen Dicatón y almo Tú no sabes por qué se vendió El doctor Nastra Porque el doctor Te diagnosticó algo astra Y dijo Que tú no tienes nada astra ¿Y por qué? Porque el doctor Nastra te lo castra Dice Bueno, 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 bueno Bueno, yo es verdad, compay Lo castra Bueno, el doctor me diagnosticó Que tú tienes algo astra El astra Lo que tú tienes no es artista Atrás tú lo que tienes La pepita de dinamita Y la pepita de dinamita Y mira como yo te mato No hable de astra Que tú eres un rapero astralto Un novato Que no entiende esa palabra Porque tiene mente Dolce, idiota y un chupacaba Bueno, un rapero astro y una realidad Pero luego me pongo bien Porque me arrastra la agresividad Capacidad de versatilidad Digo lo que me arrastra malito Es la agresividad Oye ahora, agresividad dos veces En el mismo verso Este es el rapero más estúpido del universo Última 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 Bueno, bueno, pero en eso no me trupea Que estoy rapeando contigo Por eso tú te lo joder Que la gente vaquea Tu cotorra es demasiado fea Cuando yo rapeo un cojo Se repite cuando el cojo al año cojea Ahora yo cojea Entonces, ahora yo me convierto en diarrea Porque tú eres el mojón más grande del mundo Suelta el freestyle, hermanito Cogí otro rumbo Última 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 Última